Música Ya sabía más o menos que era eso lo que iban a decir porque mi hermana era una persona maravillosa para mi era todo, era el último de mis 14 hermanos era la luz de mis ojos, mi compañero, mi amigo, todo entonces sabía, pero también veo que no hay sinceridad en muchas cosas que se dijo, no es cierto en algunas cosas porque yo puedo colaborar que no es cierto, pero no sé, viste pero si no, y a esta persona que le hizo tanto mal a mi hermano no le deseo maldad, porque si se va preso ya es más que suficiente lo que va a tener ahí adentro, pero si me dolió mucho que le arregató la vida a mi hermano, que no quitó un ser querido un ser maravilloso, y no sé si le va a poder perdonar yo creo que eso, solo el tiempo, y el tiempo va a decidir que lo que, si uno en el fondo puede llegar a perdonar esas cosas porque es doloroso, es doloroso para mi, es doloroso para mi madre que tiene 71 años, que no puede venir porque no tiene como movilizarse y era nuestro hermano, que crees que te diga, era nuestro hermano el último de nuestros 14 hermanos, entonces eso para nosotros es como el nene de la casa, perdió su brazo a los 21 años no por vago, una máquina le arrancó el brazo y a los 35 años vos te parece que alguien le maté como un perro dentro de su casa no es justo, no es cierto para mí no es justo como la hermana, porque amo a mi hermano amaba a mi hermano y daría todo por mi hermano entonces se me hace que no es justo eso y eso es todo, lo único que, no sé, espero que tenga una condena justa y que sea juzgado, como por lo que hizo y para mí eso de los hermanos, que es más chiquito, que es más grande que es menor de edad, como para mí no tiene justificativo porque que hacía un chico de 15 o 16 años en la casa de un hombre de 35 años no tenía nada que hacer, no es cierto si vos como hermano no proteges a tu hermano menor, ¿quién va a proteger? y eso yo no entiendo, a lo mejor soy bruta pero no llego a entender esas cosas, no voy a entender jamás porque yo amo a mis hermanos y si yo tuviera en esa situación protegería a mi hermano no le mandaría la boca de lobo ponerle así pero bueno, eso es todo Usted dijo que ha escuchado varios relatos en esta mañana y hay cosas que se dijeron que no es cierto ¿cuál es la parte que usted dice que no es cierto? La parte que el chico, el acusado dice a las 7 de la tarde yo estaba ya en pedo con Maciel pueden colgar ahora a usted porque mi hermano estaba caminando conmigo mi hermano estaba en mi casa yo vivo en el 18, nosotros todos los días mi hermano se iba a sacarme a caminar la única persona que se ocupaba de mí nosotros salíamos, yo trabajo todo el día largo a las 6 de la tarde mi hermano se va y me entraba a caminar hasta el aeroclub ida y vuelta todo y de vuelta al 18 y ahí recién mi hermano venía para su casa y ese día ya era como a las 7 y algo y mi hermano me dice yo me voy a ir porque yo tengo que hacer supervivencia en el banco voy a ir al banco él tenía 2.000 pesos y él me dejó 1.000 pesos para mí me dice yo te dejo esto Juana porque yo no necesito tener plata en casa me dejó 1.000 pesos para mí y yo voy a ir al banco voy a hacer supervivencia para cobrar el lunes nosotros estábamos por hacer polio porque ellos tenían que ir a correr la maratón de Yabutí y ahí se cobra la entrada o se hace para la inscripción para correr y como no tenía para solventar esos gastos nosotros íbamos a hacer polio el domingo y él ese día el chico dice que a las 10 de la noche más o menos le mató a mi hermano mi hermano me llamó a las 10 y media, 11 de la noche mi hermano me llamó a mí y me dice Juana conseguí con Sandra que me va a traer el carbón ¿cuánto querés que deje? y dejá 10 bolsas porque yo hacía los polios y él le levantaba un pedido y yo hacía los polios y mi hermano me dice entonces dejo 10 bolsas sí, dejá 10 bolsas y era a las 10 y media, 11 de la noche y mi hermano no estaba en pedo no se escuchaba que se le trababa la lengua ni nada entonces yo no entiendo cómo dice que a las 10 de la noche mi hermano estaba en pedo que a las 7 de la tarde ya estaba retomado sí, mi hermano estaba en mi casa eso para mí es mentira es mentira porque no nos dijo la verdad el día de la muerte esa tarde él estaba con usted esa tarde nosotros salimos a caminar ¿a qué hora fue eso? salimos a caminar a las 5 y media de la tarde vinimos hasta el aeroclub y ida y vuelta y ya volvimos tipo 7 y cuarto 7 y media llegamos en casa y él agarra su moto y me dice yo me voy porque yo tengo que ir hasta el banco y hay una entrada del banco a las 7 y 45 entonces no se justifica que él dice que a las 7 ya estaba borracho con mi hermano no es cierto no es cierto yo sé que no es cierto el otro que la otra parte donde él publica porque mi hermano era una persona yo le llamaba una sola vez por teléfono y mi hermano me contestaba el viernes me dice Juana salimos a caminar a las 4 de la tarde yo vengo a comer con mamá y salimos a caminar salimos a caminar a las 4 de la tarde yo le digo porque mi patrona no estaba había viajado entonces y no viene y a mi me desespero enseguida yo ya acá en mi corazón yo sabía que mi hermano no estaba bien entonces yo le llamo a mi hija y le digo Ceci podés comunicarse con el tío por whatsapp mandarle un mensaje y decirle por qué no me contesta el mensaje eso que día fue ese fue el viernes ya y me dice Ceci mami me dice el tío está en Ciudad del Este ¿cómo que en Ciudad del Este? y él escribió le levantó en Facebook él y en Ciudad del Este no puede ser no puede ser no puede ser mi hija porque el tío me iba a decir porque mi hermano me decía todo me decía viajamos a posadas juntos ¿dónde vas? juntos se iba a correr una maratón larga de 42 kilómetros juntos por todo lado a Monte Carlo la maratona que iba yo iba atrás todo lo o sea yo y mi hija si no era yo era mi hija que viajaba con él entonces yo dije no puede ser después ya me empecé a poner loca llamaba y llamaba y entonces después estaba mi hijo y dije mi hijo anda a mirar un poco por la casa del tío ¿qué pasa? que el tío no me contesta el teléfono llega mi hijo a la casa del tío y dice así mamá me dice acá a la casa de tu hermano está todo oscuro ¿está la moto de tu tío? no, no está cuando me dijo eso yo quedé totalmente no sé hasta descompuesta le dije a mi hijo revisá por alrededor si no está tu tío ha caído por ahí al rato me dice mami lo único que encuentro es un pack de gaseosa cerca de la perra y hay luz en la pieza de tu hermano pero la puerta está cerrada entonces yo le digo a mi hijo vení a buscarme porque yo me voy a ir con un auto con un tractor con lo que sea me voy a ir pero me voy a ir mi hijo al rato a los 10, 15 minutos llega a casa y le dice a papá papi préstame la moto le voy a llevar a mami porque él tenía otra moto una moto creo que yo no puedo subir en esa entonces papi me presta la moto le voy a llevar a mamá y en eso yo vengo con una linterna y cuando mi hijo me dice mami ahí se ve que el tío que está tu hermano está ahí adentro yo quedé totalmente loca yo no podía creer jamás que alguien le pudo haber matado a mi hermano jamás porque vos no esperás eso no esperás no sé que tengo un accidente en el camino por ahí pero que alguien le mate a tu hermano y ahí fue una locura total y ahí no me descontrolé no registré más nada pasó el tiempo y hoy después de dos años y seis meses casi yo sigo llorando la muerte de mi hermano porque para mí era todo es todo es la fuerza que tengo todos los días todo si te digo todo es todo porque es mi último hermano y a mí no me parece justo la muerte de mi hermano esta muerte que tuvo mi hermano no me parece justo ¿qué pide de esto de este juicio que se está llevando? sinceramente ¿qué pido? yo pido que se haga justicia si realmente corresponde pero me gustaría que si fue el hermano de este chico que sea el hermano el que pague no el que pague el hermano porque si tuvo a Gallia para matarle a una persona y hoy tiene 18 años me gustaría que se juzgue con la edad que tiene hoy porque tiene 18 años no en un no en un no en un